Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo sobre todos mis aparatos para el pelo Así que vamos a comenzar Vale, pues realmente no sé por dónde empezar Voy a empezar por esta, un story time vamos a hacer Tiene su fundita y todo Esto se supone que planchaba el pelo Se supone, es un secador Uy, lo recordaba más grande Es un secador de pelo Yo esto pensaba que ni lo teníamos ya O sea, con eso os lo digo todo Esto es un secador, lo veis Muy fashioner, es de la marca Roventa Y fue cuando empezaron a salir las primeras planchas del pelo Y salió esto Está toda la goma, esto es goma morado, está todo estropeado Esto lo que tenía era que le quitabas esta pieza Y le ponías esta otra Creo que pasé así Y entonces Voy a hacerlo, ¿vale? O sea, tú cogías el pelo así Y esto en teoría Pues tenía que planchártelo Y digo en teoría Porque ahora viene aquí la cosa Eso como os digo fue de los primeritos que salió de este tipo Era yo bastante pequeña A lo mejor tenía 7, 8 años Pongámosle, ¿vale? Mi madre lo compró a mi hermana Para intentar Plancharle el pelo Que después de tantos años me he dado cuenta que esto se mueve para adelante y para atrás Porque no sé para qué será Pero bueno Como iba diciendo Mi madre lo compró Para plancharle el pelo No sé qué pretendían Porque mi hermana tiene el pelo súper, súper rizado Pero bueno En aquella época pues intentarlo, ¿no? Al final terminé usándolo yo Esto era horrible, ¿vale? O sea, esta boquilla No os podéis hacer una idea De, aunque llevabas recién cepillado O sea, te cepillabas el pelo y te lo pasabas Los enganchones quedaba O sea, era horrible Y en aquel entonces yo tenía el pelo por la cintura Incluso más para abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Era una melena muy larga No sabéis lo que parecía con esto Pero, antes muerta que sencilla Con tal de tener el pelo liso Pues una se lo pasaba No me lo pasaba muy a menudo Porque ya os digo Ha sido un daño tres pares de cojones Pero Esto es lo que yo usaba Para plancharme el pelo Anteriormente sí que es verdad Anterior a esto Es Las primeras planchas Primeras, ¿eh? Que eso no echaba ni pa'lante ni pa'atrás Era también morada Porque claro, a mi hermana le gusta el morado Entonces pues se compraba el morado Porque yo era pequeña Entonces No elegía yo la plancha Las primeritas planchas Era gorda De esas De las gordas De las que son anchas Era morada Y luego las placas Las podías intercambiar Para hacer diferentes colores en el pelo Yo obviamente siempre usaba la lisa Porque para cuando yo empecé a plancharme el pelo Eso de las onditas y todo eso No se llevaba No sabéis lo que me arrepiento Haberme deshecho de esa plancha Porque ahora mismo Podría hacerme las onditas esas Porque funcionaba Funcionaba Lo que pasa es que no tiraba pa' planchar O sea En aquel momento Eso no planchaba ni pa' Ni pa' Vamos Es que nada Y más un pelo rizado Como lo tengo yo, ¿no? Y ahora lo tengo menos rizado que antes O sea, imaginaos Eso no daba Mi madre compró esta Porque el otro no planchaba Y Tampoco os creáis que hacía toda la maravilla del montón Luego hubo una en medio Que me regaló mi padre Era una de las marcas conocidas No me acuerdo De esa me Me deshice Porque es que Si estas planchas dan poco Eso ya Luego también era un follón Porque había que llenar una zona con agua Fue cuando empezaron las de agua Mira Pa' qué Pero finalmente llegó Esta Esta fue la primera plancha oficialmente Que yo tuve No es esta Porque os digo más Esta Va Funciona Funciona perfectamente Y va Esto y el secador El secador no sé dónde está Si supiera dónde está Lo enseñaría Pero vamos Era igual Era blanco Con las cores entorado Y es de la marca Philips Que esté bocetocito Y se abría la plancha Esta fue la primera plancha Que yo tuve oficialmente Y realmente no es muy grande No tiene más que una temperatura Y el botón de encendido Y apagado Está súper estropeada ¿Vale? Esta plancha Yo aún la uso Porque La mía La mía Buena No hace bien las ondas Engancha el pelo Entonces Esta sí que las hace De puta madre Y esta me la llevaba yo A la academia A donde estudiaba peluquería Madre mía Si es que está aquí pica y todo Y entonces Esto marrón Que se ve Todo esto Es del pelo De la cabezona Porque peinábamos con cabezas De muñecas Y si es el pelo De la cabezona Me dejaba todo teñido Y no se quita Pero bueno Esta fue mi primera plancha oficial Le tengo mucho cariño La verdad Y funciona bastante bien Ya a partir de ahora Ya es cuando yo empecé Ya a recolectar más cositas Os voy a enseñar Este es el primer secador Que yo tuve Este es el secador Este es el secador Te mata el brazo Para secar Pero bueno Para aprender Y eso Pues me lo Es bueno de peluquería Vamos a ver Malo no es Es bueno Pero Con los que están sacando Ahora mismo Pues este ya Pesa mucho Y es muy grande Pero va muy bien Es el que yo uso Por lo general Es ese Que anteriormente Teníamos uno Fuá Teníamos uno Que yo creo que era Pues a lo mejor De cuando se casaron Mis padres Ese secador Creo que aún está por ahí Creo que era gris oscuro No me acuerdo Eso ya No furulaba muy bien Y ya fue cuando Compramos el blanco Empecé a usar el blanco Y ya hasta que me compré Este de peluquería Estas tenacillas Me las compré también Para estudiar El micro Para estudiar Son unas tenacillas De tamaño en medio No sé exactamente Cuántos De cuántos centímetros Es esta No lo sé Pero bueno Es de la marca Estén Hard Professional Y también va muy bien Es con las que yo me hago Las ondas Cuando llevo ondas Así más marcadas Me la hago con esta Mi adorada Plancha Esta es mi plancha De pelo ¿Vale? Esta es la que ¡Ay! ¿Qué follo llevo de cables? Esta es la que yo digo Que no hace bien El giro De Para secar Para rizar Porque No sé si es por El material No es que es como brillosito Engancha No sé por qué será Es una plancha buena La verdad Es que no es mala Funciona bastante bien Ahora También os digo Que ya está La pobre Un poquito estropeadilla Pero la verdad Es que Va muy bien Tiene esto Aquí con un botoncito Y cierra la placa ¿Lo veis? Pero vamos Que tampoco Y luego es de las regulables De temperatura Y el encendido y apagado Que a mí Solo que tenga regulables De temperatura Pues Para un uso doméstico La verdad Es que Creo que No tiene sentido Sinceramente Cuando vas a usarlo En una peluquería Sí porque Para tratamientos y demás Pero si no ¿Para qué? No la compréis así Luego tengo Este maravilloso cepillo Que me lo compré Cuando salió Todo este follón De los cepillos Todo el mundo Con los cepillos Para arriba y para abajo Y esto Tiene pelos Por todos lados Es de la marca De Primark Sí Primark tiene Colección de planchas Y cosas de estas Y la verdad Es que van bastante bien No estropean nada El pelo Y funcionan muy bien Esto que queréis Que os diga Funciona como todas No es la otra Madre vía del mundo Pero bueno Si queréis hacer un apaño Pues lo hace Esto aún no he tenido La oportunidad De usarlo oficialmente Y estoy muy indignada No sabéis Lo que me emocionaría A mí Uy Hacer rizos Con estas tenacillas Y además Me lo compré Por eso Porque Vosotros Imaginais Mirad O sea Mirad Qué rizo Haría esto Por favor Mirad 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 Qué pequeño Yo me moriría Me encanta Ojalá Pero es que yo Solo a toda la cabeza No me puedo hacer Con estas tenacillas Me muero del asco Esta plancha Es una plancha tenacilla Como podéis comprobar Os voy a enseñar En comparación El grosor De una y otra Esta es mucho más gruesa Esto también salió Me lo compré Cuando salió La moda De esto Porque A ver Ya habían Pero la Novedad Fue cuando me la compré Yo Esto es una plancha Y unas tenacillas A la vez Esto sirve Como para plancharte El pelo De normal Que va a pasar Por aquí Tu plancha El pelo Cierras Entonces Unos rizos O Abres Y te haces Unas Ondas Un poco más Un poco Un poco Intermedio Entre plancha Y tenacillas Te daos cuenta Que tiene una forma Así ovalada Está la placa Toda completamente caliente Y Está haciendo Una parte plana Entonces hace una onda Como de plancha Pero a la vez Como de tenacillas Es una maravilla Pero yo sola No sé usarla O sea A mí misma No me preguntéis Por qué Pero no Yo misma No puedo No soy capaz De usarla Como viene ya Esta maravilla Es Mirad Mirad Que fantasía Esta es de la marca ID Italian De Singer Esta Me la compré En la feria De imagen Personal O sea Todo el tema Peluquería Todo estética O sea Peluquería Uñas Caracterización Todo eso Pues en una feria De esas Es de tres Y esto es lo que Hacen como unas ondas Al agua Sin ser ondas No llega a ser ondas Al agua Y tampoco llega a ser Las ondas esas Chiquitinas Esto ya lo he usado Alguna vez Y me encanta O sea Es una maravilla Además Súper rápido Paf Paf Y se hace una maravilla En un plis plas Y por último Este secador Este Yo no me lo he comprado Este En estas navidades Pasadas Nos tocó Bueno a mi madre Le tocó Una cesta De navidad Donde yo trabajaba Hicieron una Una cesta de navidad Y Mi madre compró un número Y le tocó a ella Entonces Iba a este secador Y bueno Pues obviamente Aquí la que usa los secadores En mi casa Pues ella Y por último Pero no menos importante Tengo esto Que es Está súper bien preparado Es de viaje ¿Vale? Mirad Lleva esta parte Que es térmica Y dentro Me encanta el estilo De las cosas De De Porque es dorado Me gusta mucho Es una mini plancha Uy que se me cae Es una mini plancha No tiene nada Del otro mundo O sea Tiene aquí El encendido Y el apagado Y Es que no es nada Del otro mundo La tengo Por eso Para cuando viaje Pues en un momentito Pues te retocas Me la llevo mucho La habéis visto En algún blog Y pues me hacen la paño Porque principalmente La quiero para eso Para tema viaje Que es para lo que se usa ¿No? Bueno hay gente Que se la compra Para su casa Para usarla Y bueno Cada uno Para gusto Los colores Pero realmente Esto Es para Para viaje Y estas son Todas mis cositas Que tengo Todos mis aparatejos Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están viendo Por aquí abajo Activad la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapach Y que los viernes Aquí a las 6 y media Bye Gracias